No creo en fantasmas que maten. ¿Tú realmente piensas que sea un espanto? Esta división investiga muertes inexplicables. Me asusta. Es como si estuviéramos invocando esas almas en pena. ¡No! 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 ¡Me arrependen el glorioso nombre de Jesucristo! Este portal es el canal de Alarmes, lo que significa bienvenidos al infierno. ¡No! Estamos atrayendo los espantos. Y abrimos canales para que las almas en pena se manifiesten. Las puertas del infierno se abren en el día de los muertos. Los espíritus inmundos se escapan. Y serán perseguidos por seres monstruosos. ¡No! 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 Nunca nadie debe doblarse de un espanto porque se le aparece. ¡No! 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 La hija del diablo vendrá a esta casa. No importa lo que hagan, no se van a salvar. La planchada es un alma en pena que salva a los pacientes de la muerte. La cosa fue que el marido la degolló a ella con el mismo cuchillo y ahora ella espanta por las habitaciones del hotel. No debió serle infiel a su esposo. El implante que tiene Yasek es para reprender espantos. La niña del video evidentemente es un hombre. ¿Quién eres tú? ¡No! 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 Es la marca de un demonio, no cabe duda. Hace un año mi compañero de patrulla murió en un depósito. Lo arco de un espanto que llaman la mujer encadenada. ¿Cómo reprendemos a ese demonio? Hay que volver a atacarla. Aún no hemos podido identificar. Se llama Yasek, no tenemos el apellido. Su fotografía fue publicada junto con la de otros jóvenes en una página web. Así que la muerte de los muchachos de la casa del bosque está directamente relacionada con espanto. Como te dije, las llamadas anónimas no son tan precisas. Vamos a comprobar que el fantasma existe. Y que estamos ante una casa encantada. ¿Tú tienes algo que ver con esa alma en pena? Yo no creo en eso. Sabemos que espíritu puede manifestarse. Mi corazón está medundo. RCTV Producciones. En coproducción con José Simón Escalona. ALMA SIN PEINA 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 ALMA SIN PEINA